Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo realizar un control de ejes coordinado, utilizando una trayectoria cúbica polinomial y el robot miarm en copielesim. Partimos de una simulación en la que tenemos un robot o el robot miarm correctamente ensamblado aquí y en concreto estoy utilizando una conversión puramente cinemática, vale, para prescindir de todos aquellos problemas que pudieran derivarse de lo que es la dinámica del robot, vale, todas las articulaciones están en modo cinemático, de acuerdo, además tengo aquí en este caso como podéis ver una, un gripper, o sea, perdón, un dummy que estaría posicionado en el gripper, en la punta del robot, vale, que me sirve para poder monitorizar la traza de la trayectoria que veis en amarillo y esto lo puedo hacer gracias a que tengo aquí una gráfica creada en la que si entramos dentro, bueno, pues simplemente lo que estoy haciendo es obtener las posiciones del gripper, vale, estas aquí y también las posiciones de las articulaciones, vale, estas posiciones x y z realmente lo que hago es una gráfica en 3D con una curva para poder visualizarla, vale, y estas aquí las voy a representar en una gráfica temporal como veréis, vale, bien, vamos a explicaros, o voy a explicaros cómo implementar, como os decía, el control eje a eje coordinado, en este caso utilizando una trayectoria cúbica polinomial, vale, bien, entramos en el código, vale, os voy a enseñar de momento a partir de aquí, vale, y explicaros un poco lo que lo que estaba haciendo, vale, mirad, lo primero que es, lo primero hecho es definir una serie de configuraciones destino que yo quiero alcanzar, en este caso de las tres primeras articulaciones del robot, que sería la 1, la 2 y la 3, en la que yo defino unos ángulos, como veis, que son los ángulos que yo quiero tratar de alcanzar y le he llamado q0, q1, q2 y q3. Bien, luego lo que hago es obtengo los manejadores de las articulaciones para poder trabajar luego con ellos, pongo estas articulaciones en la primera de las configuraciones, como veis aquí, y llamo a una trayectoria que le llamo compute trajectory, que en realidad lo que hace es, necesita una configuración inicial, que es la que debe estar o es la, debería ser la que en la que está el robot, y luego por otro lado necesita una lista con diferentes configuraciones que yo quiero tratar de alcanzar, y luego lo mismo una secuencia con los intervalos de tiempo que yo quiero emplear en cada una con estas trayectorias, de forma que hará una trayectoria cúbica entre q0 y q1, hará otra trayectoria cúbica entre q1 y q2, q2 q3 y q3 q0, con estos intervalos de tiempo expresados en segundos. Bien, esta función me va a devolver una lista, una tabla con todas las articulaciones, o todas las instantes de tiempo en los que debo posicionar las diferentes articulaciones, de forma que su tamaño será el número de puntos de toda la trayectoria conjunta, vale, y que aquí, luego ya, en lo que es en syscallactuation, vale, la función syscallactuation, lo que hago en realidad es llevar un registro, un contador, del instante tiempo que estoy simulando, y de forma que lo que hago es, bueno, pues accedo a la tabla, en el instante de tiempo c, aquí se llama c, vale, que es el contador, y accedo a la articulación y correspondiente, que sería un valor entre uno y tres en realidad, vale, que serían las tres primeras articulaciones, como he dicho, que es lo que estamos controlando del robot, vale, y esto me permite llevar las articulaciones del robot exactamente a la posición que yo lo voy indicando, vale, entonces, lo importante lógicamente está dentro de esta función, que es la que vamos a explicar ahora, vale, que esta función lo único que hace en realidad es unir diferentes trayectorias cúbicas, vale, para ello me estoy basando en una función auxiliar, que es el table.merge, que veis aquí, vale, que lo único que hace es que me permite insertar elementos de una tabla o juntar dos elementos, dos tablas, básicamente. Entonces, lo que realmente está haciendo es llamar a la función moveups.j, para cada uno de los, o cada una de las trayectorias cúbicas que yo quiero generar, de forma que le estoy indicando en todo momento, qué configuración quiero de inicio, qué configuración quiero destino y cuánto tiempo quiero emplear en ello, vale, la primera la construyo así y las siguientes desde las dos a la n, según sea el tamaño de q o de t, vale, pues construiré las trayectorias de esta forma, como veis, vale. Entonces, la función moveups.j, en realidad, está replicando el comportamiento que tendría la instrucción rapid equivalente, vale, que es la que veis aquí y que lo que hace principalmente es, por un lado, coger el tiempo del paso de simulación, que son 50 milisegundos, y con el tiempo que yo le he indicado que quiero que emplee en hacer esa trayectoria, si lo divido por el tiempo del paso, tendré el número de instantes o de pasos o de puntos de esa trayectoria, que es n, vale, es un número entero en este caso, ¿de acuerdo? Bien, pues con la configuración inicio y la configuración final que yo quiero alcanzar y el tiempo de esa trayectoria, calcularé también unos parámetros de la trayectoria cúbica, que ahora os explicaré y que después, una vez conocidos, lo que haré será un bucle for con desde uno hasta el número de pasos, n, en el que evaluaré en cada uno de los instantes de tiempo t, como veis aquí, la trayectoria correspondiente, vale, t irá aumentando según el intervalo de tiempo de t que habíamos calculado y aquí me devolverá, como digo, el instante o para un instante t determinado los valores de las articulaciones o de las tres diferentes articulaciones, vale, esto lo hago para el último instante de todos para asegurarme de que haya alcanzado la posición final como toca. Bien, entonces, vamos a ver esta trayectoria, esta función, vale, que es esta de aquí, que veis, que en realidad lo que hace es para los ángulos de inicio final que yo o que me indican, vale, y el instante de tiempo, calculo los coeficientes que tiene una expresión cúbica de forma que, bueno, pues esto lo hemos visto en otros vídeos, en el que simplemente, bueno, pues esta expresión, estos coeficientes lo que me van a permitir es alcanzar o generar una trayectoria desde la configuración de inicio hasta la final con el tiempo que viene indicado por t, en este caso, vale. Una vez conozco estos parámetros, como digo, llamaba a eval trajectory, que es esta función de aquí, que lo único que hace, como veis, es implementar una expresión cúbica, en la que el parámetro a se multiplica por t al cubo, el parámetro b por t al cuadrado, c por t y d directamente, no necesita multiplicarse por el tiempo, y esto es lo que devuelvo como la trayectoria a reproducir en ese instante de tiempo. Bien, vamos a reproducir la simulación para que veáis cómo funciona. Mirad, lo que está haciendo es ir a las diferentes configuraciones que yo le he indicado, y como veis aquí está generando, vamos a desplazarlo un poco para que lo veáis, está generando las diferentes trayectorias conforme avanza el tiempo. Vale, y tiene, por la forma en la que se generan estas trayectorias, tiene, es una trayectoria cúbica en realidad. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.